Amigas y amigas Amigas y amigas Estoy muy triste, chico Estoy triste para no Manguarear mucho en lo que Quiero decir, estoy triste Y sorprendido Por la inesperada Muerte De Giancarlo Martín Giancarlo Y yo Logramos Logramos hacer una amistad En medio De diferencias Políticas que jamás Pero jamás Fueron un obstáculo Para que entre él y yo Existiera una Amistad sincera Giancarlo Martínez Era un político Combativo Creyente de sus ideas Y yo Me estoy poniendo viejo Me están saliendo a canas Y sigo pensando lo mismo Estoy muy triste Por esa Por ese fallecimiento Por COVID-19 De Giancarlo Y le pido a los ángeles Y arcángeles Lo presenten Ante el Altísimo Y que Dios le premie Con el paraíso En verdad Quiero enviarle El pésame A sus familiares A sus amigos Sus amigos más íntimos A sus compañeros De partido A ti Juan Eduardo Romero Que Eras compañero De partido De Giancarlo Pero te digo Nos hicimos amigos No de ahorita Hace bastante tiempo Él era concejal Fue concejal Y desde allí Cuando había que Que tocar un tema Polémico Yo llamaba a Giancarlo Bueno chicos Cómo es esto Y armamos la polémica Ahí tengo Una entrevista Que le hice En su aspiración A ser diputado Ahí ustedes van A confirmar Pues lo combativo De Giancarlo Martín Estoy muy triste Y bueno El COVID Se sigue llevando Mucha gente Mucha gente Doy gracias a Dios Porque bueno Yo lo pude superar Pero seguiremos En oración Para que Muchos otros Que luchan En este momento Por Salvarse del COVID Logren hacerlo Bueno Pero con esta introducción Rafael Ángel Andrés Amigas y amigos Del programa A ocho columnas Bienvenidos A una nueva edición De nuestro programa Antes de Iniciar el programa También de mi parte Envío mis sentidas Palabras de condolencia A toda la familia De el diputado Giancarlo Martínez También a sus familiares A sus amigos Y también a nuestro invitado El historiador Juan Romero Por tan sensible pérdida Para la política Venezolana Y suliana Y concretamente Del oeste De la ciudad De Maracaibo Bien Estamos En nuestro programa Una nueva entrevista Del programa Ocho columnas Estamos en televisión Convencional A través de las pantallas De Telecolor Estamos en internet En nuestro canal De YouTube Rafael Galicia TV Que como siempre Los invito a suscribirse Darle like Y compartirlo Con todos sus contactos Estamos en radio A través de la señal De luz radio 102.9 FM La voz De la Universidad Del Zulia La producción general Gustavo Gutiérrez Y Moraima Gutiérrez Todos Bajo la dirección De Elizabeth Miquilena También Estamos a través De los diferentes portales Por donde Sale Las mejores frases Y todas las noticias Que deja el programa A ocho columnas Que pueden haber Abajo en sus pantallas La dirección De nuestros portales Aliados Hoy vamos a tener Un programa muy especial Estamos siguiendo Todo el tema histórico Y vamos a tener También un poco De actualidad En cuanto a la materia Política Con Juan Romero Él es historiador Profesor universitario Y también Especialista En historias De la política Contemporánea Antes que todo Profesor Juan Romero Bienvenido Al programa Ocho columnas Muchas gracias Por estos minutos Con nosotros Bueno A ustedes Gracias Tanto a ti Como a tu padre Por la oportunidad De dialogar Con ustedes Y con muchos Zulianos Que nos siguen Y agradecerles Además Sus palabras Sin duda Bastante sentidas Sobre el compañero Yancarlo 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 Hoy lo despedimos Lo despedimos Con el dolor Clavado en el alma Sin lugar a dudas Muchacho joven 35 años Tuve la oportunidad De tenerlo Como mi alumno En algún momento Y además Verlo evolucionar En su crecimiento Político Y bueno Perdió Esta batalla Y yo escribía En mi Instagram Y en Y en mis redes Que bueno Que De alguna manera Siguiendo al poeta Benedetti Hay muchos Que se nos van Pero mientras Que el olvido Lo llenemos De memoria Siempre quedarán Y yo creo Que este muchacho Que hoy Sembramos Dejó un recorrido Que habla Por sí solo Habla De su esfuerzo De su entrega De su vehemencia Y bueno Lamentablemente No pudo ganar Esta batalla Este Virus Que tanto Nos ha quitado Se nos llevó A Vidal A Tencio Se nos llevó Al compañero José Luis Acosta Se nos ha llevado A tanta gente Amiga buena Y lo despedimos Con la tristeza Y el corazón Pero con la alegría De haber compartido Con él cantidad De batallas Bueno aquí estamos Galicia Agradecido a ustedes Realmente Bueno La vida Continúa La vida Continúa Bueno La verdad Que quiero Entrar en materia De una buena vez Por ahí Conversamos Con el historiador Ángel Rafael Lombard Refiriéndose En un programa Muy interesante Entre otras cosas Decía Que Lo de la octava Estrella Era una distracción Política Y aunque Está de acuerdo Con que Maracaibo Sea reconocida Con una estrella En la bandera Nacional Él considera Que todos los estados Que participaron En la contienda Por la independencia Merecen una estrella Y por qué no Tener una bandera Nacional Con todas las Con todos los En homenaje A todos los estados Y provincias Que participaron En la lucha Eso me pareció Bastante Bastante interesante Luego te comento Otra propuesta Del profesor Ecos Chávez Que también escribió Un artículo Sobre este tema Y que Maracaibo Siempre fue Prorealista Lo sabíamos Luego de alguna El haber sido Alumnos De Germán Pexol Pernia Te obliga Te obliga Desde el cupitre A tener un repaso Sobre este asunto Eso también Lo comentó Y Decía también Que El venezolano No tenía Una Profunda Idea De quién Fue Simón Bolívar Que había un Simón Bolívar Digamos Solo Para 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 el momento Oficial Solo para el gobierno Pero que Hay un Simón Bolívar Muchísimo más profundo Más o menos Entre otras cosas Me gustaría Pulsar tu opinión Bueno Comienzo por Tener una Profunda diferencia Con mi Buen amigo Kiuski Como lo conocemos Compañero Compañero de estudio Compañero de trabajo En el departamento De historia Lo único Que Coincidimos Aparentemente Es en estar De acuerdo En la novena estrella Debo comenzar Contundentemente Diciendo Que Esto No es un Blues Político Ni nada Por el estilo Lamentablemente Creo que Kiuski Desconoce Un poco La historia Reciente Si él Revisara Las actas Del debate Constituyente De 1999 Se daría cuenta Y hablaría Con la propiedad Que merece Que esta propuesta Surgió en el 99 Galicia Yo te invito A que revises Yo te puedo Prestar la versión Impresa O te puedo Enviar La versión Electrónica La podemos Compartir Para que vea Que en las actas De discusión Del año 1999 Es decir Estamos hablando De 22 años Ya se presentó El debate En ese momento Chávez indicó Que ya era Suficientemente Complicado El debate Sobre la constituyente Como para Introducir El debate Sobre una Modificación De la ley De símbolos Entonces Esto En primer término Nos sirve O me sirve A mí Para desmontar El argumento Del compañero Ángel Lombardi Al respecto No es Una bandera Oportunista No es Una distracción Política Es un discurso Es un debate Que decidimos Retomar De hecho Uno de los que La propone La constituyente De 1999 Es el propio Ildefonso Pinol Que hoy Nos está acompañando Acá Y que hasta hace poco Era coronista De la ciudad De Maracaibo ¿Por qué razón Este debate Galicia? Y ahí me aproximo A explicar algunas cosas A las cuales De nuevo Se refirió Ángel Rafael Lombardi Sin lugar a dudas Yo también coincido Con él Que creo que Debe producirse Una discusión Sobre la inclusión De una nueva estrella Les explico A los que nos Escuchen El elemento Simbólico Siempre es muy Importante Por eso Tampoco estoy De acuerdo Con la aproximación Que hace Lombardi Porque el elemento Simbólico Construye Sentido De lo propio Y permite De alguna manera Una articulación Ante situaciones Como las que vive El venezolano Nosotros estamos En medio De una guerra Irregular Una guerra Multidimensional Una guerra Compleja Híbrida Como la conocemos Y la característica De las guerras Complejas Híbridas Irregulares Es que tiene Como epicentro El ataque Al cerebro Y al ánimo Que debe Definir O que debe Constituir La nacionalidad Uno de los elementos Sobre los cuales Se ha basado Este ataque Es en Señalar Cuestiones Esencialmente Negativas Este país No dio oportunidades Este país Perdió su rumbo No hay nada Que hacer Y lo mejor Que pueden hacer Los venezolanos Es irse del país Nosotros apostamos Lo contrario Nosotros decimos Aquí me quedo No como El banquero De la década De los 90 Que tú recordarás Orlando Castro Que decía Aquí me quedo Y terminó huyéndose No, no, no Nosotros decimos Y lo ejercemos Con el ejemplo Al decir que aquí Nos quedamos Y aquí nos quedamos Para dar una batalla Simbólica Esto es parte De una batalla Simbólica Nosotros creemos Que en medio De esta circunstancia Esta batalla Por el rescate Y mantenimiento Del valor De los símbolos patrios En este caso De la bandera Tiene un alto alcance La bandera Venezolana Para los que nos escuchan Comenzó con un planteamiento De siete estrellas Porque eran Las siete provincias Que se pronunciaron El 19 de abril Efectivamente quedaron Quedaron tres provincias Sin adherirse A la causa Maracaibo Guayana Y Coro El libertador En el discurso De angostura En 1817 Y en la convocatoria Que se hace Al congreso De angostura En la elección Del congreso De angostura En 1818 1819 Introduce El debate Ante La importancia Que tuvo La provincia De Guayana La antigua provincia De Guayana Hoy Estado Bolívar Ok En La causa Independentista Sobre todo A partir del cambio Estratégico Que se da Con la llamada Campaña de Guayana Que lideriza En primer término Manuel Piar Ok Y que después Permite la toma De ciudad Angostura Y el cambio Total De la estrategia Militar Que había llevado Adelante Bolívar Esa es la argumentación Que utiliza Bolívar Para señalar Una octava estrella Esa octava estrella Nunca Nunca se concretó Fue pospuesta Progresivamente Y Chávez Retoma Luego de la Constituyente De 1999 Donde Insisto En las Actas Se planteó La revisión De los símbolos Patrios En ese momento De 1999 Por la propia Complejidad Del acto Constituyente Yo Lo sé Muy bien Galicia Yo publiqué Con el profesor Temito Un libro Que se llamaba La constituyente 90 días Y 5 diarios Donde recogimos El amplio Duro Debate Que se dio En la prensa Nacional Sobre la conveniencia O no De la constituyente Ese debate Muy duro Hizo que el propio Chávez Le indicara A varios Constituyentes Proponentes Entre esos Repito Ildefonso Finol Y entre esos El propio Nicolás Maduro Que era el encargado De recoger Las propuestas Que Pospusieran El debate Sobre los símbolos Chávez lo retoma En el año 2005 2006 Solo Con respecto A la octava Estrella Es decir Solo con respecto A la provincia De Guayana El debate Sobre la incorporación Y los derechos Que se ha labrado El pueblo Zuliano Antiguo pueblo Maracaibero Porque debemos recordar Que la denominación Zulia va a cumplir 200 años En octubre De este año Pero antes se conoció Como provincia Mérida de Maracaibo Mérida la grita Y Maracaibo Y luego A partir Del siglo XVII Como provincia De Maracaibo De tal manera Que yo ahí Debo de nuevo Desmentir A Kiuski Hay razones Históricas Tampoco es cierto Como dice Kiuski Que el pueblo Maracaibero Fue siempre Un pueblo Prorealista Hago la acotación Y la corrección Que corresponde El cabildo De Maracaibo Fue Entre 1810 Hasta 1821 Prorealista Pareciera Que Kiuski Obvía El profesor Ángel Rafael Lombardi Boscan Obvía Los pronunciamientos A pesar de que Él mismo Lo estudió De 1799 De Francisco Javier Pirela Un pronunciamiento En contra De las leyes Y las normativas Legales Que producto De las reformas Borbónicas Estaban afectando A amplios sectores Francisco Javier Pirela Para el que nos sigue Es un pardo Es decir Es una De las estructuras Étnicas Que componen La sociedad Colonial Y se pronuncia En contra Y ahí se generan Unas Reacciones De el Estatus Cuo Colonial Hay otros Sucesos Que parece Que también De nuevo El compañero Historiador Y profesor En la universidad Amigo De hace mucho Tiempo Obvía En 1808 Galicia Hay un pronunciamiento De los hijos De Maracaibo Es un pasquín Un pasquín Era un documento Apócrifo Que era una forma De circulación Y de expresión De ideas En el siglo XIX Ese pasquín Que señala Señala Que ante La invasión Napoleónica Que se da Ese año A España Que apresa Al antiguo Rey Y al heredero Fernando VII También lo coloca Bajo custodia Y se nombra A el hermano De Napoleón José Bonaparte Regente Regente De España Ok Estos hijos De Maracaibo Dicen Que no aceptan Al regente De España Que se oponen A ese acto Tiránico Y que Denuncian La necesidad De Que sean Los territorios De ultramar Los que se pronuncien Al respecto Eso es obviado Por Ángel Rafael Lombardi Hay otras Manifestaciones Hay manifestaciones En 1813 Hay manifestaciones En 1815 Hay manifestaciones En 1817 Manifestaciones De quien No de blancos Criollos Algunos blancos Criollos Mulatos Zambos Mujeres Afrodescendientes Tercerones Saltos atrás Que son formas Étnicas Que se manifestaron Y que están En un conjunto De documentos Que nosotros Recopilamos Que se llaman Memorias de las Insurgencias La memoria De las insurgencias Es un trabajo Que del Centro Nacional De Historia Nosotros realizamos Y que recoge Las voces Silenciadas Porque el problema De fondo Y el debate En términos Académicos De mi persona Con Ángel Rafael Lombardi Entre otros De la Academia De la Historia Es que pareciera Que para actores De la Academia De la Historia Las revoluciones Y las revueltas Solo lo pueden hacer Los blancos letrados Y nosotros En memoria De la Insurgencia Demostramos Que hay un pueblo Donde hay mujeres Hay indígenas Hay afrodescendientes Hay pardos Hay mulatos Que se pronunciaron Ininterrumpidamente Desde finales Del siglo XVIII Hasta que culminó El proceso De disolución Del nexo colonial A favor De la colonia El problema Que en los archivos Históricos En los trabajos De las academias Solo aparecen Los comerciantes Los propietarios Los intelectuales Los literatos Los abogados Haciendo historia Y nosotros Lo que decimos Es El proceso De disolución Del nexo colonial A partir Del año 1815 Cuando Después De la derrota Que se genera En la llamada Segunda De república Y que obliga A Simón Bolívar A construir Un proyecto Ya no político De disolución Del nexo colonial Sino un proceso Emancipatorio Liberador Que incluyera A todos los sectores De la sociedad Colonial Y no solo A los blancos Criollos Que representaban Menos del 7% De la población Que conformaba En ese momento La Capitanía General De Venezuela Fue un cambio Estratégico Cuando tú ves Galicia Los cambios Que se suceden A partir Insisto De la campaña De Guayana A partir del anuncio De Bolívar De liberar A los esclavos A partir de la Preocupación De Bolívar Por una Por construir Un proyecto Emancipatorio Más Incluyente Entonces tú ves Que empieza A sumar A todos los sectores Que entre 1810 Hasta 1814 Estuvieron con Boves Y eso es Importante decirlo Lo que afirmo Tajantemente Y no lo hago Como militante De una izquierda Que soy histórica ¿Ok? Sino como historiador Es que Este debate Que tenemos Sobre la novena Estrella Es un debate De reconocimiento Histórico A la participación De un pueblo Maravino Complejo Diverso Étnicamente En el proyecto De emancipación Es un Reconocimiento Histórico Lo dijo El presidente Nicolás Maduro En el mensaje Que le dirigió A los Zulianos Este jueves 28 de enero Lo dijo El capitán Diosdado Cabello Rondón En su discurso Ante La plaza Bolívar Como orador De orden Lo dijo Nuestro compañero El gobernador Omar Prieto Y lo hemos repetido Hasta el cansancio Mi buen amigo Hermano mayor Ildefonso Finol Y este servidor Que hemos sido Una parte De los que hemos salido A defender Las razones históricas Que las hay Estoy demostrando Dos cosas Galicia Primero No es un oportunismo En el debate Constituyente Del 99 Se plantea La modificación Y la agregación De una novena estrella Para representar El pueblo Maracaibero Pareciera que Mi buen amigo Lombardi Desconoce eso Con todo gusto Le puedo poner Los ocho tomos Impresos Que recoge El debate Constituyente O le puedo compartir Como también Te lo ofrezco A ti Y a todos Los televidentes Las actas Transcritas Electrónicamente Donde se recoge El debate Constituyente En segundo término Hay razones históricas Profesor Antes de que continúe Su exposición Que me parece Muy interesante Sobre todo porque Estamos haciendo Unos programas Que yo digo Que son de altura Porque según Distintos Distintas investigaciones De los historiadores En los procesos históricos De nuestra De hoy nuestra ciudad Antes una Una provincia Le estamos dando A la audiencia Todas las visiones Y todas las formas De entender Los procesos históricos Que se ha vivido En nuestro país Vamos a una pausa Y al retorno Continuamos Con esta conversación Que estamos teniendo Con el profesor E historiador De nuestra nación Juan Romero También diputado Actualmente A la Asamblea Nacional Una pausa Y ya regresamos Ya regresamos Con A Ocho Columnas Continuamos Con A Ocho Columnas Continuamos Nuestro programa Nuestro programa A Ocho Columnas Un Juan Romero Veemente Como siempre Como siempre Lo he conocido Veemente Firme Combativo En su idea Pero un momentico Chico Pase a la sala De redacción Usted soltó Si que El señor Ángel Lombardi No, no Dijiste Que ya no es El cronista De la ciudad Si El de Alfonso Finor Ya no es El cronista De la ciudad De Maracaibo Ahí tienes Un bombazo Para tu sala De redacción Pase a la sala De redacción Chicos Redacte allí Pase a la sala De redacción Y de Alfonso Finor Renunció Al Al cargo Correctamente Eso es correcto No Póntame eso Que está más actual Y sabroso ¿Qué pasó? Bueno Hay razones De tipo personal Que yo creo Que tienes que Pedírselas Al choncho Pero en el fondo También hay Razones Más históricas Nosotros Acabamos de crear Y el gobernador Debe formalizarlo Por decreto El centro De historia Insurgente Del Zulia Es una iniciativa De investigación Histórica Bajo el concepto De historia Insurgente Una historia No oficial Una historia Que incluye A los sectores Que tradicionalmente Han sido invisibilizados En las academias Y el choncho Va a pasar A dirigirlo Ahí Lo voy a estar Acompañando Yo en esa estructura Va a estar Otros historiadores Como el actual Rector De la Universidad Rafael María Varal Rixio Romero Que fue mi alumno Va a estar Otros Alumnos También Historiadores Y bueno La idea Es comenzar Un trabajo Para Visibilizar El Zulia Y el Maracaibo Que no aparecen En las historias Vuelvo y te repito Tú ves por ejemplo Los extraordinarios Porque no lo puedo negar Trabajo De la Academia De la Historia Y son los comerciantes Los intelectuales Los letrados Los propietarios Pero no El pueblo llano Ese pueblo de a pie Como se dice En lenguaje coloquial No aparece Nosotros vamos A un combate Por la historia Siguiendo Una frase De un historiador Francés Marc Bloch Para visibilizar A los invisibilizados Esa es la idea De El Centro de Historia Insurgente del Zulia Que te doy El segundo bombazo Que pasa a ser dirigido Por el compañero Ildefonso Choncho Finol Ok Entonces Otro columnazo Rafael Ángel Ildefonso Finol Entonces estará Al frente De El llamado Dijiste Centro Centro de Historia Insurgente del Zulia Bueno Conclusión Porque quiero Tocar contigo Otro tema En conclusión Digamos que El Zulia Se merece Esa estrella Quedaría pendiente La estrella De Coro Una estrella Para Coro Entiendo que Bueno Ullana Se da Bolívar Con eso Se completaría El homenaje De la historia A esa A ese esfuerzo Independentista Independentista De la Independencia Usted sabe Lo que le estoy Diciendo ¿Verdad Señor Juan Romero? Correcto Ok De la Independencia Con Maracaibo Y con Coro No se cerraría En la Pregunta Sí Claro Porque ahí Estarían Representadas Las provincias Constitutivas De la Capitanía General De Venezuela Eso Si te lo Explicó Y yo Voy a Ser muy Sucinto Ángel Rafael Maracaibo La Élite Ligada Al Comercio Transatlántico Decidió Que No se Iba A plegar A la Propuesta Realizada Desde Caracas Es decir Contraviniendo Lo que hoy Dice Nuestro Higno No siguió El ejemplo Que Caracas Dio Eso Tiene Varias Explicaciones La Primera Es que La Élite Comercial Maracaibera Tenía Sus propios Intereses Comerciales Tanto Es así Que tú Ves Por Ejemplo Los diarios Que reposan En el archivo Histórico Del estado Zulia En el acervo Histórico Del estado Zulia Y te darás Cuenta Como el puerto De Maracaibo Entre 1810 Hasta 1822 23 Siguió Recibiendo El comercio Hacia España Y desde España Eso Favoreció Mucho A la Élite Maracaibera Por eso Que te Señalo Que Es la Élite Maracaibera La Que Tuvo Un Sentimiento Prorealista Hubo Algo Que Nombraba Kiuske Que También Es cierto Fíjate Que De Las Provincias Que Forman Parte De La Capitanía General De Venezuela La Única Provincia Que Envía A Un Delegado A El Debate Constitucional Que Produce La Constitución De Cádiz De 1812 En Maracaibo Que Envía José Domingo Rus Y Es Cierto Lo Que Dice Lombardi José Domingo Rus Es El Padre De Ese Regionalismo Ultranza Que Ha Caracterizado En La Historia Al Zulia Un Regionalismo Secesionista Autonomista Muy Peligroso En Términos De La Idea De Un País Conectado E Integrado Por Eso Nuestra Resistencia A Ese A Esa Representación De La Zulianidad Secesionista Y Separatista Que Se Ha Construido Sobre La Base Del Pensamiento De Domingo Rus Y En El Cual La Academia De La Historia Del Zulia Ha Hecho Eco De Esa Manifestación Nosotros Lo que Decimos Es El Regionalismo Del Zuliano Existe Y No Es Malo Pero El Regionalismo Del Zuliano No Es Un Regionalismo Separatista Es Un Regionalismo Orgulloso De Sus Raíces De Sus Particular idades Pero Es Un Regionalismo Que Sin Lugar A Dudas A La Integridad Territorial De Venezuela Ok Pase A La Sala De Redacción Rafael Ángel Andrés Tenemos Un Regionalismo Peligroso Coma Dice Juan Romero Y No Separatista Y Creo Que Para Terminar Esta Parte De Revisión Histórica Queremos También Impulsar Su Opinión Sobre El Tema De Simón Bolívar Decía El Profesor Ángel Lombardi Que El Venezolano No Sabía Quien Era Simón Bolívar Y Que Había Una Sobredimensión De La Figura De Libertador En La Actualidad ¿Usted Que Le Parece Si Está De Acuerdo Si No Está De Acuerdo Y Queremos Escuchar Su Opinión Mira Hay Hay Parte Cierta Y Otra Parte Que No Es Decía Rafael En El Programa De Usted Que Bolívar Era Un Utilipi Que Servía Para Todo Bolívar Durante Buena Parte Del Siglo XIX Y Siglo XX Como Muy Bien Lo Demostró El Maestro Germán Carrera Damas Sirvió Esencialmente A Una Élite Política Para Sus Intereses Había Una Construcción Antropológica Muy Simple Si Bolívar Era El Padre De La Patria Y Los Héroes De La Independencia Eran Sus hijos Por Lo Tanto Los Hijos Del Padre De La Patria Somos Todos No Le Faltamos Respeto Al Padre Ni A Los Tíos Tú No Le Falta Rafael Ángel El Respeto A Los Hermanos De Tu Papá Tú Respetas A Tu Papá Es Un Elemento Antropológico Sobre El Cuál Se Construye La Noción De Orden Familiar Esa Misma Noción Antropológica De Orden Se Construye En Términos De La Patria Bolívar Es El Padre De La Patria Paes Sublet Vargas Los Monagas Guzmán Blanco Crespo Ignacio Andrade Castro Gómez López Contrera Medina Angarita Delgado Chalbó Rómulo Gallego Rómulo Betancur Son Los Hijos Del Padre De La Patria Y Debemos Obedecer Y Eso Tuvo Una Derivación Hay Un Bolívar Que Fue Excluido De Los Sectores Populares Yo te Pongo Mi Ejemplo Yo soy Historiador Tengo 29 Años Cumplo Este Año Como Docente Investigador Del Máximo Nivel Del Sistema De Investigación Venezolano Con Más De 15 Libros Publicados Una Cantidad Enorme Que Supera Los 40 Artículos En Cantidades De Revistas Nacionales Internacionales Profesor Invitado En La Mayoría De Las Universidades Venezolanas Profesor Invitado En Una Cantidad Importante De Universidades En El Mundo Y Sin Embargo Para Poder Acceder Yo A Los Archivos Del Libertador Que Hasta El Año 2010 Estaban En Custodia De La Academia De La Historia Tenía Que Pedir Un Permiso Desde el año 2010 Desde el año 2010 Nosotros Democratizamos Los Archivos Del Libertador A Quien Tenía Que Pedir Un Permiso A Quien Tenía A Academia De La Historia Rafael Galicia A Academia La Historia Me Pedí Seis Veces En El La So Que Hay Desde El Momento De Mi Graduación En El año 1993 Hasta El Momento En El Cual Esos Archivos Pasaron A Custodia Del Archivo General De La Nación El año 2010 Es decir 17 Años Seis Solicitudes Me Autorizaron Solo A Una Estoy Hablando En Mi Caso De Un Académico Profesor De Universidad De Prestigio Los Archivos Del Libertador Eso Hacía Que El Estudio De Bolívar Fuera Solo Un Estudio Destinado A Ciertos Sectores Privilegiados Hoy Hoy Día Hay Una Gran Diferencia Hoy En Día Tú Rafael Ángel O Tu Papá Se Meten Archivo Del Libertador Y Están Todos Los Documentos Escaneados No Necesitas Un Permiso No Necesitas Una Palanca No Necesitas Una Autorización Puedes Pasarlo A Un Archivo A Word E Imprimirlo Y Tener Una Colección De Documentos De Bolívar Originales En Tu Casa Y Te Puedes Dedicar A Estudiarlo Eso Llamamos Nosotros Lo Llamamos Dentro Del Concepto De Historia Insurgente Lo Llamamos Democratización De La Memoria Y ¿Cuál Es La Consecuencia De La Democratización De La Memoria Que Todo El Mundo Que Tenga Pasión Bolivariana Puede Estudiar A Bolívar Y Eso rompe Con La Visión Que Existió Durante Mucho Tiempo Que Solo Un Conjunto De Eruditos Hablaba De Bolívar Se Trata Insisto Del Concepto De Democratizar La Memoria Nosotros Lo Que Hicimos Fue Democratizar El Pensamiento Bolivariano Que Fue Excluido De Las Grandes Mayorías Hasta El Año 2010 Cuando Por Sugerencia Que Le Hicimos Los Historiadores Que Creamos El Centro Nacional De Historia Bajo El Concepto De Historia Insurgente Le Pedimos Al Presidente Hugo Chávez En Ese Momento Que Le Quitara Los Archivos A La Academia Nacional De Historia Que Es Una Institución Privada No Una Institución Pública Y Que Pasaran Esos Archivos Como Corresponde En Cualquier País Tú Vas A Argentina Y Los Archivos De San Martín Pertenecen Al Archivo Histórico De La Nación Argentina Tú Vas A Colombia Y Los Archivos De Santander Pertenecen Al Archivo Histórico De Otá Tú Vas A México Y Los Archivos De Morelos O De Benito Juárez Están A La Disposición Del Archivo Histórico De La Nación No Una Entidad Privada Como Sucedía Aquí Con La Academia De Historia Nosotros Rompimos Con Una Hegemonía Excluyente Que Hacía Que El Pensamiento Bolivariano No Fuera Estudiado Y Ahí Tiene Una Incidencia Sin Lugar A Dudas Chávez Y Eso Es Una Diferencia Importante Por Eso Es Que Ángel Rafael Hace Esa Observación Ahora Él Hace Una Segunda Observación Con La Que No Coincido Bolívar No Es Un Utility Bolívar No Sirve Para Todo Bolívar Es Una Referencia Moral Que Al Nosotros Democratizar Su Acceso Puede Marcar Una Ruta De Desenvolvimiento Aquí Se Trata De Construir Los que Construimos Un Referente De Patria Sobre La Idea Los Valores El Significado La Trascendencia Del Pensamiento Bolivariano Y Aquellos Que No Apuestan Al Pensamiento Bolivariano Como Referencia Sino Que Como Decía Mariano Picón Sala Prefieren Apostar A Ser Pitiyanqui Esa Esa Diferencia Esencial Que Está Aquí En Debate En Este Concepto De Historia Insurgente Lo Que Apostamos Por Una Democratización De La Memoria Lo Que Apostamos A Una Inclusión En El Hacer Histórico De Amplios Sectores De La Población Que Han Sido Invisibilizados Que Han Sido Olvidados Pero Que Son Parte De La Historia Y Aquellos Que Siguen Hablando De Una Historia Privilegiada Exclusiva Desde La Academia Y Te Lo Dice Alguien Que Es Académico Por Si Acaso Pero Que Cree En Una Historia Más Democrática En Una Historia Más Participativa En Una Historia Colectiva Bien Pero Ahora Me Naciones Y Todo Su Proyecto Gran Colombia Pero Ahora Según Yo Lo Entendí Al Profesor Lombardi Y Quisiera También Tomar Su Opinión Existe Un Bolívar Que Desconocemos Un Bolívar Que A lo Mejor No Triunfó En Algunos Proyectos U Otros Que Tuvo A nivel Político A nivel Social Es decir Hay Un Bolívar Que Nosotros No Sabemos Porque La Historia Lo Ha Tenido Libertador Mira El Problema Vuelvo Y Te Repito Tiene Que Ver Con El Uso Que La Academia De La Historia Venezolana Rafael Ángel Surge Para Justificar Al Estado Surge Para Justificar La Forma De Organización Del Estado Nacional Que hace Guzmán Blanco Lo Primero Que Te Tengo Que Decir Y La Academia De La Historia Siempre Ha Contribuido A Construir Una Historia Una Historia De La Exclusión Y En Esa Historia Que Construyó Y Que Construye La Academia De Historia No Solo En Zulia Sino En Toda Venezuela En Esa Historia Aparece Un Bolívar Elitesco Aparece Un Bolívar De Solo Los Grandes Documentos Porque El Bolívar Diverso Eso Que Decía Nish Humano Demasiado Humano Estaba Resguardado Bajo El Propio Control De Los Grupos Académicos Que Están Representados En la Academia De La Historia Y Que No Permitían Acceso A Cualquiera Hoy Te Repito Desde El Año 2010 El Archivo Del Libertador Con Todos Y Sus Problemas Que A veces Ocurren Porque Bueno El Internet Falla A veces Se Cuelgan Los Documentos La Dificultad De Característica De Un Archivo Que Tiene Más De 180 Mil Documentos Rafael Ángel Para Que Tú Tengas En Idea Documentos Escaneados Originales Y Documentos Transcritos En Word Porque No Todo El Mundo Tiene La Capacidad De Leer El Castellano Antiguo Ni Lo Entiende Esos Somos Los Que Estudiamos Paleografía Porque Somos Historiadores Y Que Podemos Leer Fácilmente El Castellano Antiguo Pero Para Aquel Que No Sepa Leer El Castellano Antiguo Tú Seleccionas En El Archivo Del Libertador El Documento Que Tú Quieres Y Ve La Transcripción En Word Cualquiera Que Sepa Leer Puede Leer El Documento Original Eso Se Llama Democratizar Democratizar La Memoria Eso Se Llama Democratizar La Memoria Cuando Tú Democratizas La Memoria Te Das Cuenta De Que Hay Un Bolívar Con Contradicciones No Es Un Bolívar Unitario Es Es Sin Dudo Un Bolívar Mantua No Es El Bolívar Que Viene En La Expedición De Los Callos Que Habla De La Libertad De Los Negros No Es El Bolívar Del Congreso Y El Discurso De Angostura El Bolívar Entre 1808 Y 1814 15 Es Un Bolívar Diferente Como Todo el Mundo Tú Y tu Papá No Eran Iguales Cuando Tenían 14 Años Cuando Tienes Ahora La Edad Que Tienes La Gente Cambia Y Evoluciona Su Pensamiento Bolívar También Evoluciona Solo Que La Élite En Su Interpretación Sesgada De La Historia Presenta Un Bolívar Infalible Un Bolívar Endiozado Un Bolívar Alejado De La Gente Nosotros Hablamos De Un Bolívar Humano Que Se Equivocó Se Cuando Miranda Firma La Capitulación Se Equivocó Ese Bolívar Lamentablemente En El Fusilamiento De Piar Se Equivocó Ese Bolívar Al Perdonar A Santander Luego De La Conjura Septembrina De 1828 Un Bolívar Humano Y Eso Es Lo Que Esta Historia Insurgente Pretende Al Democratizar El Acceso De La Memoria Permitimos Que Cualquiera Sin Un Título Universitario Sin Tener Que Tener Obra Publicada Como Es El Caso De Ángel Rafael Lombardi Mi Persona Pueda Acceder Al Bolívar Humano Al Bolívar Diverso Al Bolívar Complejo Al Bolívar Con Contradicciones Como Todos Los Seres Humanos Ese Es El Debate Que Nosotros Estamos Sosteniendo Pero Lo Más Importante Rafael Galicia Padre Y Rafael Ángel Es Que Con Esto Lo Que Nosotros Queremos Es Que La Gente Acceda A Lo Que Hemos Denominado La Doctrina Bolivariana Que Una Doctrina Es Un Conjunto De Ideas Sólidas Que Marcan Una Ruta Sin Lugar a Dudas El Bolívar Con Sus Contradicciones Con Sus Contrastes Genera Una Doctrina Que Es Es Esencial En Esta Guerra Irregular Que Nosotros Tenemos En Este Momento Es Bolívar El Gran Faro Y Es A eso A lo Que Nosotros Apostamos Desde El Concepto De Historia Insurgente Es Lo Que Apostamos Del Centro Nacional De Historia Es Lo Que Apostamos Del Centro De Estudio Simón Bolívar Una democratización De Egresado En Historia Pueda Leer Y Escribir Sobre Bolívar Bueno Tómate Un Trago De Agua O Un Cafecito Porque Caramba Como Has Estado Eufórico Con Este Programa Sobre Simón Bolívar Mira Chico Un Bolívar Elite O Un Bolívar Popular El Bolívar Del Pensamiento Da La Impresión De Que Asusta A Muchos Venezolanos De Este Siglo Hay Una Doctrina Bolivariana Que Incomoda Por Lo Recio Por Lo Profundo Por Lo Recto Hay Unos Pensamientos Del Libertador Que Bueno Este Preocupan A quienes Hoy Ostentan El Poder Y El Estatus Pugo Como Ese Pensamiento Sobre Que El Pueblo Se Acostumbra Que Lo Mande Etc Te Hago Esto Porque Al fin Y Al cabo Al fin Y Al cabo Lo Que Importa Es Que El Bolívar De La Élite O El Bolívar Popular Permita Permita Construir Una Nación Juan Es Es Nosotros Somos Venezolanos Bajo La Doctrina De Simón Bolívar Pero Esa Doctrina De Simón Bolívar La Vamos A 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 Intereses Como Como Élite Del Poder Como Élite Del Poder Entonces A veces Da La Impresión Esta Es Mi Opinión De Que A 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 Un Pensamiento De Bolívar Yo Me Estoy Leyendo De Nuevo Las Cartas Amaya Por Ejemplo Hay Algunas Ideas Que Hoy En Día Incomodan Entonces ¿Qué Historia Vamos A Contar Juan Quisiera Cerrar Este 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 Yo Creo Que La Respuesta A Tu La Respuesta A Tu Inquietud Tiene Tiene Que Ver Con 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 Contradicciones Que Caractericen A Todo Pensamiento Yo Quiero Me Pasa Que Se Me Va A Alterar Un Poco Aquí El Plano Permítame Momentáneamente Mostrar Esto Que Acabamos De Presentar De Mi Buen Amigo Choncho Finol Que Casualmente Se Llama Doctrina Bolivariana Y Ahí Choncho Hace Un Excelente Trabajo Hace Un Excelente Trabajo Sobre El Tema De La Doctrina De Bolívar Por Supuesto Que Hay Contradicciones Eso Que Llamamos El Chavismo Rafael Y Rafael Ángel No Es Una Estructura Monolítica Yo Siempre He Dicho Que Hay Un Problema Semántico De Singulares Y Plurales Cuando Se Habla De Chavismo Se Habla De Chavismo En Singular Yo Siempre He Dicho El Chavismo Es Un Plural ¿Por qué Digo Este Tema Sintáctico Gramatical Bueno Porque El Chavismo Es La Gente Que Como Es Mi Caso Venimos De Una Militancia De Treinta y Pico De Años En La Izquierda Eso Es El Chavismo Pero El Chavismo También Es Gente Que Antes Fue Adeco Y Copellano Y Que Abrazaron El Rescate De La Doctrina Bolivariana Dentro Del Proyecto Bolivariano Te Voy A Poner Dos Casos Roy Chatterton Y Cali Tortega Para Ponerte Dos Casos De Gente Que Viene De Copey Que Se Incorporó A Defender A Alegar A Promocionar Con Dignidad Pero El Chavismo También Es Gente Que Nunca Antes Se Había Interesado En La Política Y Cuando Vio A Chávez Hablar De Bolívar El 4 F Del 92 Y Después Que Sale En Mayo De 1994 Hablar Del Árbol De Las Tres Raíces Se Hizo Bolivariano Y Se Hizo Chavista Y El Chavismo También Es Gente Popular Estaba En Las Calles Luchando Por Un Mejor País Por Eso Que Yo Digo Que El Chavismo Es Un Plural Al Ser Un Plural Y Al Basarse La La Construcción De Ese Fenómeno Político Que Llamamos Fenómeno Chávez En La Doctrina Bolivariana Hay También Quienes Hacen Interpretaciones Muy Sugéneres Pero Lo Que Si No Hay Duda Rafael Hermano Galicia Y Rafael Ángel Es Que La Esencia De La Doctrina Bolivariana Habla De Ética Habla De Moral Y Es Una Referencia En La Actuación Queda Ya Entonces Una Decisión Particular Yo Siempre Digo Creo Que Tú Me Has Escuchado Varias Veces En Tu Programa Lo He Dicho Yo Como Político Tengo Una Gran Ventaja La Primera Es Que Dada 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 Mi Formación Yo Voy Al Combate Con La Palabra Nunca Insulto Con La Palabra Alego Debato Con Vemencia Como Tú Muy bien Lo Sabes De Mi Parte Siempre Muy Respetuosamente Pero Con La Palabra Firme Yo Soy Un Hombre De Ideas Y Defiendo Las Ideas Debato Las Ideas Me 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 Pero Jamás Insulto Pero Además Como Soy Bolivariano Tengo Un Hacer Recto Yo Soy Profesor Universitario Vivo En La Más Sencilla Humildad Y Sencillez Soy Como Soy Soy Un Hombre De La Comarca Como Decía En Algún Momento Mi Padre Es Es decir Soy Un Hombre Que Va Al Mercado Con Toda La Sencillez Porque A Mi Doctrina Bolivariana Me No Hay Mayor Riqueza Sino La Honradez Bueno Habrá Algunos Actores Que No Tienen Esa Característica Esa Es una Decisión Ya Del Otro Actor Pero Para Mí Que Hago Política Hago La Política Desde Los Valores Morales Y Éticos De La Doctrina Bolivariana Y Como Yo Rafael Hay Cantidad De Militantes De Este Proceso Que Lo Hacen Desde La Dignidad Desde Desde Porque El Año Pasado Tuviste En Esta En Esta Área Y Recordaste Cuando Te Escuché Hablar Sobre Eso Recordé De Tus De Tus Anuncios El Año Pasado Sobre El Tema Fronterizo Que Fueron Muy Importantes Pero Yo Creo Que Los Tiempos No Nos Dan Ya Rafael Ángel Si Si Lamentablemente El Programa Lo Debemos Finalizar Creo Que Quedan Un Montón de Temas Que Pueden Dar Para Un Segundo Un Tercer Programa Pero Autorizada Para Telecolor Para Youtube Y Para Luz Radio ¿Cuál Versión De Bolívar Te Gusta? La De Netflix ¿Cuál? ¿Cuál? Ya me Adelanté Como que Te Di La 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 De Netflix Tiene Tiene Primero Una Gran Realización Muy Buenos Actores Pero Tiene Detalles Que No Se Corresponden Hay Licencias Literarias Características De Una Serie De Televisión Pero En General Está Bastante Bien Hecha Sirve Para Aquellos Que No No Teniendo El Privilegio De Manejar Los Archivos O De Conocer Por Ejemplo La Obra De John Lynch Sobre Libertador O De Liévano Aguirre O Esta Misma De Choncho O La Del Poeta Gustavo Puede Servir O La De Miguel Acosta Sain Puede Servir Para Introducirse En El Tema De Bolívar Es Una serie Que Yo Recomiendo Ver Para Aquellos Que Quieren Introducirse En Una Versión Más Light Del Pensamiento Del Libertador Y Después Contrastar Con Elementos Más Verídicos Muy Bien Hecha En Términos De Guión En Términos De Lo Visual Con Detalles En Algunas Cosas Históricas Y Licencias Históricas Que Se Toma Como Toda serie Bueno Vi a un Santander Que No Tengo Adjetivo Calificativo Digamos Que No No Sé Por Qué Tanto Desprecio A Más Degradada Su Figura La Figura De La serie Me Estoy Refiriendo A la serie Claro La serie Netflix Y Santander Bueno Increíble Bueno Gracias Chico No más Pregunta A su Señoría Despide El Programa Rafael Ángel Bien Amigas Amigos De Ocho Columnas Vieron Escucharon Al Profesor E Historiador Juan Romero Hablando Y Debatiendo Sobre Los Distintos Puntos Acerca De La Historia Nos queda El Tema Universitario El Tema Político Pero Ya Será En Otra ocasión Con El Profesor Juan Romero Si Llegaron A esta Parte Final Del Programa Les Agradecemos Como Siempre Los Invitamos A Suscribirse Darle Like Y Compartir Nuestro Canal De Youtube Que Nos Vean En Tele Color Nos Escuchen A Través De Luz Radio 102.9 FM La Voz De La Universidad Del Zulia Y Como Siempre Les Recuerdo Amigos ¿Dónde Está La Noticia? Después De Haber Hecho Estos Dos Programas Sobre Bolívar Con Ángel Rafael Lombardi Y Con Juan Eduardo Romero Jiménez Por Cierto Yo Soy Jiménez Yo Soy Jiménez Mi Segundo Apellido Es Jiménez Así Que De Pronto Hasta Somos Parientes Me Ha Quedado Claro Lo Siguiente Ya Entiendo Por Qué La Oposición De Este Momento De Este siglo 21 Ya Sé Por Qué No Se Entiende Esa Esa Lección Que Me Ha De Todo Programa Donde Está La Noticia Está Galicia Más Vale Creer En Dios Que Sin Límites Al Pueblo Zulia Amén Altyaz Altyaz Altyaz